A ver, ahora, esto es lo que le digo, pero no, o sea, voy a ver esto ¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén bien Bueno, estamos grabando ya fiestas patrias aquí en Perú y en Lima y en otras provincias Que posiblemente también lo van a celebrar así, ¿o sí? Así que, no sé dónde la verdad chicos, gracias por estar aquí siempre conmigo Pidiendo que suba un video, pero vamos a subir un video a partir de ahora, ¿no? Bueno chicos, el motivo por el cual a la vez no subo ya es porque ya saben, ¿no? O sea, estoy trabajando y estoy tirando y eso es como que... No me da un poquito de tiempo para grabar, pero ahorita me da un poco de tiempo para poder grabar, ¿sí? Ok, creo que semanal vamos a subir un video al canal, así que espero que de verdad chicos Esperen, sean pacientes chicos, no me presionen ¡Michon, sube video, por favor! ¡Sube video! No, tampoco de esa forma, ¿sí? Pero bueno, ay, ay, ay Y como ven, tengo mi panda que está aquí, bueno, mi panda, bonito Me lo regalaron por 30 guías y millón ¿Cómo conseguirlo? Pues gané un evento ¿Y por dónde hay evento? Pues, los eventos se suelen pasar o realizar en el frío o noche en el 4 Si quieren ir por ahí, vayan e investiguen, chicos, ¿no? Ok, muy bien Perdón chicos, lo que pasa es que no puedo poner control más S No sé, porque no puedo bajar nada el sonido, así que probablemente escuche un poquito más fuerte Así que disculpen, así que bueno Lo puedo poner messenger Está la Connie en línea Hola, vamos a hablar de la Connie Hola Vale, si le hablo bastante me va a joder Vamos, entonces No vamos al shopping, chicos, porque han sacado Han sacado nueva ropa de Pop Sí Han sacado nueva ropa de Pop Está mal, es la hora que sacará Pero ya tengo más cosas buenas, ¿no? Como que para que caiga al negro también, ¿no? O sea, sacan algo y al negro no le cae ni mierda No entiendo ¿Por qué será así? Vale, entonces A ver, vamos a buscar un movimiento Me gusta un movimiento bacán, ¿eh? Un movimiento súper suculento Y ya, pues ya Aunque esto tampoco nos vale Pero vamos a ver Otro, 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 otro Otro movimiento más culpable Más culpable, a ver ¿Dónde está? No, voy a buscar, 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 buscar Y no me encuentro ni mierda Bueno, ha salido esta nueva cara de Axe indefinida Bueno, indefinida está barato, ¿eh? Es una cara súper cabro O sea, a ver, vamos a sacar un poco la cara Es que no sé Y mira, ¿qué es lo que tiene? Vale, en blanco Ahí es muy cabrello O sea, ya es demasiado bisexual, ¿no? Y vamos a ponerlo aquí No, aquí ya no El negro El negro, ok El negro se me ve cool, ¿eh? No se nota No se nota Vale, entonces Ponemos eso Es el nuevo rostro que ha salido Ahora nos vamos para POP Bueno, yo no puedo comprar nada Porque no hay Axe Jajaja Puta vida Vamos, a ver Vamos a poner esto Este es el nuevo peinado Oh, mira, cae, cae A ver, blanco Ahí muy cabrello Jajaja Vamos a poner esto A ver, vamos a ponerlo aquí Aquí Ah, bueno, esto ya lo tengo Ese chodo Y en esto, vale Todo eso ya lo tengo Para que puedan verlo Está un millón de POP Chicos Y ese zapato Ese es el avatar Que supuestamente es el conjunto Mira, estilo pareja Collar azul Ahora vamos a ver el de mujer Mmm Mmm Vale, el de mujer es esto Ah, de mujer me lo han sacado No Sí, 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 sí Yo recuerdo porque el de mujer me dijo Que no lo había sacado Vale, este peinado es de mujer Vale, lo vamos a poner De la carita En plan suculento Ahora, pero sí me dijo Que había salido conjunto A ver Este Vale, este es el conjunto De el esto Aunque sí me pongo plan Pero no da igual Y este es el conjunto Legendario chicos Muy piernona Muy Un poco más formada Pero no Y muy No sé Parece Un marciano Esos alienígenas Que se vienen acá A visitarles Sin que no demos cuenta Eso Pero No sé Chicos ¿Qué dicen? ¿Se ve bien? ¿O se ve? Ah Vale, yo que sepa El conjunto de esto Sería Esto de aquí Con otras alas Y de esto Le podemos poner esto Así No Tendría que ser algo más culo Como que algo Eso es un consolador No, no, no A ver Podría ser este Podría Ahí está Listo No Este tampoco No cae No cae con nada Eso A ver Vamos a ver Esta vaina Ahí que lo juega Vale Y no solamente Eso ha salido Chicos Sino que también Comenzó a salir Este La nueva mascota Chicos Esto La mascota Si me gustó Parece una niñita Una hija Yo quisiera que mi hija Nazca de esa forma Si es que es mi Lo moderan El hijo O sea Si los organizadores De Audition Ven esto Los creadores Lo que sean Los que ellos son Administrados Y así Tienen que ver Este video Para que vean Pero no Yo quisiera que un hijo Salga así Mi hijo Mi hijo O mi hija así ¿Ya? Ni la madre Pues la madre Ya que toquen cualquiera Pero la cosa es que Sala el bebé Nuestro bebé así Bueno Y traemos el bug Vale Ahora nos vamos para hombres Para hombres Algo medio Así como el Que está acá Que lo ven Solo que Es una miniatura pequeña Y aquí es nuestro conjunto Para el hombre ¿No? O sea Nuestro conjunto Está Caca Pero yo prefiero Más el de pequeño Porque el de chiquito Su carita Es más bonito Que el de acá No sé qué mierda Parece No O sea Mira Comparen el conjunto Con esto Con esto Como que acá La cabecita Más chiquito Acá Mira Más Más Realista La 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 forma De Ya Ya No es Saurito Mira Prácticamente Acá es un poco Más Más Agarrado Y aquí Es un poquito Ya Un poco Más Alto Como que No sé No sé No me gustó El conjunto Chicos Sinceramente Pero es un conjunto Unido Si a ustedes les gusta Bien Por ustedes Pero en mi opinión No me iba a gustar Aunque En la sala Así Las alas Caen Con 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 Mi conjunto Que está aquí Con este puede caer A ver Vamos a ver Lo ponemos No 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 Cae Por ahora A ver Vamos a poner Un conjunto A ver Este Yo tengo Un conjunto Este Si le pongo A este A este Con estas alas A ver A ver A ver Oh Dios Sin modo Dios Sin Misión Visita Sin modo Dios Vale No salen DJ De Ahora A ver Porque saco Otra Cosa No 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 Nada Y estos Son los Conjuntos Que no Que ellos Realizan Y Esto Aunque Este Está cool Eh Este No Tampoco Este Está Más o Menos Vale Bueno Chicos Ahora Vamos A ver Que tal Porque Ya Estamos Full Con Me Está Hablando Y Dice Hola Millo Me Dice 15 Salas 64 ¿Dónde Andas? Bueno Ando Por aquí Grabando A ver Ahora Vamos A poner Esto Entonces Vamos A ver Que nos Toca Muy Bien Nos Acabamos Toda La Tontería Nos Hemos Cambiado Bueno Chicos Espero Que Un Que no 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 Porque vos se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor Entonces ya no hay más que hacer Y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés Se nota que ya no hay amor